¿Tú qué me propiciaste esta pena? ¿Qué sientes hoy que estás sola y llorando? ¿Qué sientes hoy que en tu alma hay tristeza? ¿Qué lloras con el alma hecha a pedazos? Recuerdo cuántas veces te burlaste Dijiste que nunca me habías querido Con la misma moneda te ha pagado Ese que todos llaman el destino Y tú vas a llorar más de lo que lloré Porque mi nuevo amor supo corresponder Y tú por no saber amar como ha de ser Te dejarán de nuevo Yo nunca te decía que estuvieras así Y cuando te dejé Tan solo te advertí Que de seguir así Te iban a dejar Estarás sola Y tú vas a llorar Más de lo que lloré Porque mi nuevo amor supo corresponder Y tú por no saber Y tú por no saber amar como ha de ser Más de lo que lloré Más de lo que lloré Que de seguir así Más de lo que lloré A playlist de nuestro chico Y tú ciasco Más de lo que lloré Empezadas Y tú засas Más de loja Más de lo que lloré Más de lo que lloré